La mesa debate, la corrupción y sus soluciones jurídicas analizados este viernes las claves para la que, según el CIS, es una de las mayores preocupaciones de los españoles. Destacados nombres del mundo judicial español han tratado de aportar soluciones que pasan por agilizar los trámites y dotar al sistema de más herramientas para acabar con los corruptos. En primer lugar, que los juzgados estuviesen bien asistidos de medios materiales y personales y que tuviésemos los jueces de instrucción la dirección directa de lo que es policía judicial, policía científica, investigadores de Hacienda, eso para empezar. Y luego, posteriormente, que reformasen la ley de juiciamiento criminal para evitar que no hubiese tantas dilaciones en la tramitación, generalmente derivados de los recursos de apelación entre otras circunstancias. Uno de los puntos que más debate ha generado es la relativa a la que los políticos se mantengan en sus puestos a pesar de estar imputados en procesos judiciales. Ante los que los expertos han destacado que habría que inhabilitarlos. Sabemos que hay dos planos, la responsabilidad política y la responsabilidad penal. Sin la responsabilidad política no se toman medidas y, sin embargo, si hay procedimientos penales, yo creo que lo propio es articular mecanismos o instrumentos que permitan apartar de la política a quien esté sujeto a una imputación judicial. Me parece razonable, eso ocurre con otras profesiones dentro de la administración pública. Todo para evitar que en un momento complicado para la economía el país se encuentre con una carga más, con una constante en nuestras instituciones que ponen en peligro los logros obtenidos y que hacen de España uno de los países con mayores niveles de corrupción. Pero a partir de la democratización de los pueblos, esa soberanía popular que proclamamos es directamente perjudicada por el hecho de la corrupción. Lo que estamos haciendo es, ni más ni menos, si permitimos la corrupción, que destruir el Estado de Derecho. Evidentemente, desgraciadamente, en este país posiblemente el tema más popular sea el tema de la corrupción. El tema de la corrupción debe de ser abordado desde dos perspectivas. Una, como personas que somos, es decir, nuestra opinión personal. Pero nosotros no nos reunimos como personas que somos, no nos reunimos como abogados. Nosotros pensamos que la abogacía, la justicia, debe de crear los mecanismos correctos para ayudar a solucionar esa lacra de la sociedad. El mundo judicial se ha pronunciado. Ahora hace falta que desde otros ámbitos se tome buena nota y se apliquen las propuestas.